Y nos vamos hasta Huasteque, Boyacá, con el compadumán Sánchez Maquillaje a granel, usaba diario y vendía su piel A precio caro, de las ocho a las diez En una esquina, el ajo de mi piel Era rosa y espina y se llamaba, no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo en su piel Era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo, y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Con nuestro parcero, la bosca y su cartel Y arriba el norte, compas Cinco viernes pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina, era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande de espina Y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche, veinte veces se la Llevaron presa y cantó su canción Tras de las rejas, y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Y desde Colombia, así suenan los grandes del norte, compas Se le arrugó la piel Y el maquillaje insuficiente no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento Y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol Y aquella espina La rosa no se yo Dónde se iba Se llamaba Y era un pajarillo de blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada De su tonada ¡Gracias!